Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a enfocarnos ahora en el ámbito de la salud y atendiendo a la cantidad impresionante de cuadros respiratorios. Hay pedidos también que están realizando desde ciertos sectores y ya por eso tenemos trabajo en vivo y en directo. Está con nosotros nuestro compañero Mariano López. ¿Cómo te va Mariano? Buen día. Hola Violeta, ¿cómo estás? Buen día, el saludo a toda la gente. Estamos aquí en el Ministerio de Salud en compañía del doctor Hernán Martínez, el viceministro y estamos conociendo diferentes datos que queremos compartir con ustedes sobre los cuadros gripales que se están presentando y el impacto que está teniendo en diferentes sectores además de por ejemplo el sector educativo, el sector laboral en general también en los hospitales, personal de blanco, personal administrativo está presentando cuadros respiratorios se están gestionando varios reposos desde diferentes puntos del país y aquí con el doctor justamente vamos a tener los detalles doctor Buendía para entender un poco los casos respiratorios nos los vamos a poder atajar y creo que está penetrando en todos los ámbitos. Sí, buen día Mariano, un saludo a Violeta y a la teleaudiencia. Es así, estas enfermedades respiratorias tienen como sustrato justamente la interacción humana, ¿verdad? Estábamos hablando fuera de cámaras que la aglomeración, la no utilización de los dispositivos de protección como el barbijo, ¿verdad? Hace que este virus encuentre a personas vulnerables para poder diseminarse y desarrollar la enfermedad. Entonces yo creo que estoy seguro de que en dos años hemos aprendido de cómo cuidarnos. Hoy tenemos la coexistencia de tres virus, ¿verdad? Tenemos al virus del sinsitial respiratorio, al de la influenza y también al virus del COVID que nunca se fue. La particularidad es que los tres virus tienen mucha similitud en cuanto a la sintomatología y también a la prevención, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de que si yo hoy amanezco con dolor de garganta, un poco de fiebre, lo ideal es quedar en la casa, usar el barbijo, ¿verdad? Para no contagiarle al resto de mi familia y propuesto la consulta, ¿verdad? Y bajo ningún sentido la automedicación. Entonces estos son los planes de mitigación que nosotros como ministerio vamos a seguir recomendando a la gente. ¿Tiene que ver con la situación del personal de Blanco, doctor? Ya se tiene un reporte, ustedes todos los días se les está avisando un poco que está faltando tal doctor va a faltar, tal cantidad de enfermeros. Bueno, hasta el momento el personal de salud es, digamos, la persona que más expuesta a este tipo de enfermedades porque están en contacto directo con los pacientes. Hasta el momento sí tenemos reporte ya de personal de salud que presenta reposo por enfermedades respiratorias agudas, ¿verdad? No en proporción, no en la proporción que tuvimos cuando ingresó el Omicron, donde sí tuvimos una afectación muy grande del personal de salud. Ahora, sí estamos con problemas de personal especializado en pediatría porque la demanda hoy en los hospitales es justamente la franja de tareas de niños. Ahora, entonces, estamos hoy contratando a todos los especialistas en pediatría que podemos y no son muchos, lastimosamente, ¿verdad? Pero sí, es cierto que el personal de salud no va a estar exento de estas enfermedades. Segundo, doctor, no sé si tienes el dato ahí de más o menos cuántos por el departamento te están reportando. Y bueno, en un porcentaje son alrededor de entre 7 y 10% del personal de salud. Eso incluye médicos, enfermeras y personal administrativo. Ahora, esto es apenas el inicio. Estamos recién iniciando esta temporada invernal, así que vamos a tener que redoblar los esfuerzos para recordarle a la gente que las medidas de protección sanitaria sí son efectivas, ¿verdad? Y sí pueden tener un porcentaje muy alto de evitar los contagios. Y ahora, Violeta, queremos entrar un poco con el doctor a hablar también de lo que tiene que ver con la ocupación de cama. Y esto es muy importante que la gente pueda escuchar y pueda entender porque nos decía el doctor Martínez que son los pacientes pediátricos los que hoy están presentando cuadros más graves. ¿Por qué se da eso, doctor? Y cuando hablamos de pacientes pediátricos, ¿verdad? ¿Entre qué edad tiene que edad para que los padres puedan también tener en cuenta esa información y cuidar a sus chiquitos? Claro, la franja etaria más afectada en este momento son los chiquitos de 5 años y menores de 5 años, ¿verdad? Eso normalmente se ve en la etapa invernal, ¿verdad? Y dentro de ese número de pacientes siempre hay algunos que son más graves y necesitan de terapia intensiva. Hoy nuestro sistema de terapia intensiva está en un 92, 95% de ocupación, ¿verdad? Y eso es una ocupación muy alta. Entonces recurrimos también al sector privado, ¿verdad? Para que ningún paciente quede sin atención, ¿verdad? Y el tiempo de espera, por suerte, no es demasiado, ¿verdad? No como en aquellas épocas donde teníamos un montón de pacientes esperando terapia y el tiempo de espera era mucho más prolongado. Siempre encontramos un lugar en el público y cuando no hay en el público encontramos un lugar en el privado porque la terapia es muy dinámica. O sea, hoy amanecemos sin cama, pero una, dos o tres horas después se libera una cama, ¿verdad? Y entonces vamos, digamos, dando respuesta a los que necesitan de un cuidado de alta complejidad, ¿verdad? Pero la ocupación es muy alta en esta franja etaria. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo al doctor Hernán Martínez. Entonces, haciendo esa instrucción, ¿verdad? Del cuidado que merecen los niños, principalmente menores de cinco años, en esta temporada de bajas temperaturas. Y además también la situación en los hospitales, Violeta, televidentes, que claro que si tienes un porcentaje de bajo todavía, comienza a preocupar. Y lo que nos dice el doctor es que ahora mismo, si un doctor presenta su reposo, está con esa licencia, tienen la capacidad y operativamente pueden seguir cubriendo los espacios para que se sigan desarrollando las consultas. Bueno, Mariano, vamos a estar muy pendientes. Entonces, un poco a ver si existe también una respuesta, ¿verdad?, a este pedido que realizan. Muchas gracias.